Liturgia de las Horas, domingo de la semana 20 del Tiempo Ordinario del Propio de la Solemnidad, Día de Precepto, 15 de Agosto, la Asunción de la Santísima Virgen María. Laudes Oración de la Mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Rey de Reyes, cuya madre ha sido elevada a lo más alto del cielo. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Rey de Reyes, cuya madre ha sido elevada a lo más alto del cielo. Himno Solo la niña aquella, la niña inmaculada, la madre que del Hijo recibió su hermosura, la Virgen que le dice a su Creador, criatura, solo esta niña bella al cielo fue elevada. Los luceros formaron innumerables filas, tapizaron las nubes el cielo en su grandeza, y aquella niña dulce de sin igual belleza, llenaba todo el cielo con sus claras pupilas. Nuestro barro pequeño de nostalgia extasiado ardientemente quiere subir un día cualquiera al cielo, donde el barro de nuestra niña espera purificar en gracia nuestro barro manchado. Amén. Salmo odia, dichosa eres María, porque de ti vino la salvación del mundo, tú ahora vives ya en la gloria del Señor. Salmo 62 El alma sedienta de Dios Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote, me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa eres María, porque de ti vino la salvación del mundo, tú ahora vives ya en la gloria del Señor. La Virgen María, ha sido glorificada sobre los coros de los ángeles, que se alegren los fieles y bendigan todos al Señor. Cántico. Toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Agua del espacio, bendecida al Señor. Ejercitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Hijo de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor. Siervo del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Anarías, azarías y misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. La Virgen María ha sido glorificada sobre los coros de los ángeles. Que se alegren los fieles y bendigan todos al Señor. El Señor ha glorificado tanto tu nombre, que tu alabanza no se apartará de la boca de los hombres. Salmo 149 Alegría de los santos Cantada al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposa de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha glorificado tanto tu nombre, que tu alabanza no se apartará de la boca de los hombres. Del libro de Isaías, capítulo 61, verso 10. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Responsorio. Hoy la Virgen María ha subido al cielo. Hoy la Virgen María ha subido al cielo. Y con Cristo reina eternamente, ha subido al cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy la Virgen María ha subido al cielo. Cántico evangélico. Eres bella y hermosa hija de Jerusalén, subes al cielo resplandeciente como la aurora cuando amanece. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha ensalzado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres bella y hermosa, hija de Jerusalén. Subes al cielo resplandeciente como la aurora cuando amanece. Preces, elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, mira a la llena de gracia y escúchanos. Palabra eterna del Padre tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado, mira a la llena de gracia y escúchanos. Redentor nuestro tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María, tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario, del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Mira a la reina de gracia y escúchanos. Rey de reyes que llevaste contigo a tu madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Señor del cielo y de la tierra que has colocado a tu derecha María, mira a darnos el gozo de tener parte en su gloria. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma los cielos a la Inmaculada María, María Virgen María, Madre de tu Hijo, haz que nosotros ya desde este mundo tengamos todo nuestro ser totalmente orientado hacia el cielo para que podamos llegar a participar de su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.